Cuando hablamos de borinquear, hablamos de pasear, disfrutar, conocer nuestra gente, a nuestro Puerto Rico y también lo rico que se come en nuestra isla. Este borinqueo es un vivo ejemplo de lo antes mencionado, y es que hace más de 5 años borinqueando por el pueblo de Barceloneta, conocí a Sharon Andino y su primer negocio, Strawberry and Coffee Lovers, pero en esta ocasión llegué a borinquear para presentarles su nuevo bebé. Bienvenidos a conocer el campesino bistro y algo más. Ya nosotros tenemos un negocio existente y yo en el otro negocio hacíamos frappés y desayunos, pero pues por cosas de la vida, los desayunos y los frappés, les robaron las ventas a los desayunos y decidimos dejarlos de vender. Entonces surgió esta oportunidad, este local estaba disponible y vimos la oportunidad y le dije a mi esposo, vamos a meterle mano y así mismito lo hicimos. Nuestro orgullo patrio ha dicho presente grandemente en los últimos años y es que hemos demostrado ser un pueblo unido y luchador. No podemos olvidar que el paso del huracán María marcó nuestras vidas, pero a la vez nos llevó a amar mucho más nuestra tierra borincana. Es con esa inspiración que Charon Andino tiene a nuestro Puerto Rico como tema de su restaurante. Pues después de María el puertorriqueño veía una bandera de Puerto Rico y se nos inflaba el pecho. Inclusive a mí me pasó muchísimas veces y yo le dije a mi esposo, vamos a ponerle un nombre y vamos a hacer los temas, hay los puertos ricos. Y pues como la mayoría de los bistros que usted ve por ahí son más americanizados, pues lo hicimos más puertorriqueños, hay los puertos ricos. Sin duda alguna nuestro Puerto Rico está presente en cada rincón y créeme que desde la entrada nos damos cuenta, ya que su estructura es arropada por una hermosa bandera borincana pintada en sus paredes, convirtiéndose en una excelente locación para tomarse una fotografía. La bandera de Puerto Rico ahora todo turista que viene de la isla de fuera tiene que venir al hermoso pueblo de Barceloneta a tirarse una foto espectacular en la bandera que está ahí en el mismo triángulo. Pero ahora hablemos del gran sabor que nos ofrecen en sus especialidades de desayuno. Nos especializamos en los desayunos tipo brunch. La especialidad de la casa es el pancake de calabaza con queso crema adentro. Si el cliente desea le ponemos Nutella, sale la orden de pancake solita, sale el desayuno completo que te incluye dos pancakes, revoltillos, fritos o revueltos. Los huevitos fritos de nosotros son en forma de corazón, le decimos los huevitos enamorados. Viene con hash brown, con bacon, es un desayuno completo. Los almuerzos son también unas delicias. Ah, y sin dejar afuera que siempre encuentras una deliciosa sopa cualquier día que los visites. También tenemos los almuerzos que comienzan desde 5 dólares. Siempre tenemos la sopa del día que nos especializamos en la sopa. Tenemos una sopa que hacemos que es con viandas y hacemos otra de majado de yuca, la sopa. Sopa de plátano, todos los días cambiamos la sopa y los sábados se hace mondongo así bien rico para los troqueros. Y si pensaste que esto era todo, te presento las especialidades de la casa. Tenemos un plato que es la especialidad de la casa. Es un plato que trae tostones de pana, amarillos fritos y tostones. Viene con todas las carnes y ensalada verde y las rajitas de aguacate. Es espectacular. Es uno de los más que se vende. También vendimos burritos, sándwiches, tripletas. Los cafés son una delicia. El café de nosotros es 100% arábico. De aquí de Puerto Rico, casa grande. Y tenemos mocha, cappuccino, iced coffee. Tenemos un café que es el más que le gusta a la gente, es el de Ferrero Rocher. El café estaba Ferrero Rocher y arriba trae Ferrero y Nutelita y todo. Es muy rico. Para tomar, tenemos café 100% arábico, un sabroso té frío de parcha, jugos naturales y la cerveza taína, Mavi. Tenemos una bebida que nosotros creamos aquí, es el iced tea de parcha. Es muy rico, a los clientes le ha encantado. Y se vende en jarritas y también tengo las jarritas de jugos de China. Y en todo lugar típico de Puerto Rico, tenemos la cerveza taína que no tiene alcohol, que es el Mavi. Y nosotros también la trabajamos aquí. Y se envasa en envases de cristal, como se concentra mejor y es más fuerte. Y sabe muy rico. Nuestro Mavi es champán. Y para aquellas personas que deseen un menú bajo en calorías o que anden en busca de platos que cumplan con la dieta keto, aquí también lo encontrarás. Tengo para la dieta keto y low carb y todas esas personas que les gusta comer saludable. Tengo el calzón de coliflor relleno de pollo y quesitos. Tengo también los pancakes hechos de harina de almendra. Eso es completamente saludable. Cada pancake de nosotros tiene dos gramitos de carb. Viene con una mermelada que le hacemos aquí en la casa, que es de fresa y queso crema. Es deliciosa, se ponen eso en cimita y no necesita sirop y comen saludable. Tenemos los aguacates rellenos de pollo, pernil con ensalada. Y tenemos también el café keto, que es un café hecho con heavy cream o leche de almendra. Viene con whipped cream, viene con almendras y canela en la parte de arriba. Una manera de darse un gustito rico y saludable. También tenemos el healthy cocoa hot, que es un chocolate caliente también para las personas que están en la dieta. Muy rico. Definitivamente el campesino bistro y algo más debe estar en tu lista de borinqueos cuando visites el pueblo de Barceloneta.